No está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo esta, y ahora vivo esta, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo esta, y ahora vivo esta, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo esta, y ahora vivo esta, con poder y gloria nos levantará. Mi Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Mi Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo esta, y ahora vivo esta, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo esta, y ahora vivo esta, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo esta, y ahora vivo esta, con poder y gloria nos levantará. Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Mi Cristo no está muerto, mi Cristo no está muerto, la tumba está vacía, su resurrección es nuestra garantía. Y ahora vivo esta, y ahora vivo esta, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo esta, y ahora vivo esta, y ahora vivo esta, con poder y gloria nos levantará. Y ahora vivo esta, y ahora vivo esta, y ahora vivo esta, con poder y gloria nos levantará. Oh, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Gracias, bendito Dios, porque tú resucitaste, mi Dios amado, y nos ha dado esperanza en ti, Señor del cielo. Gracias, gracias, Padre Santo, oh, mi alma te adora, Señor, mi alma te alaba, bendito Dios, y te glorifica. Oh, maravilloso tu nombre, Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Señor, santo eres, bendito Dios, aleluya. Poderoso tu nombre, Señor, mi alma te bendice. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento, yo siento, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, yo siento el fuego del Espíritu Santo, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el juego del Espíritu Santo, yo siento el juego del Espíritu Santo, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz. Aquí se siente la presencia de Dios, aquí se siente la presencia de Dios, yo siento el juego del Espíritu Santo, yo siento el juego del Espíritu Santo, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da, aquí se siente la presencia de Dios, bendito tu nombre mi Dios, aleluya. El que no se prepare aquí se quedará, Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará, Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar. El que no se prepare aquí se quedará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará. Al son de la trompeta, mi alma volará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Jesús viene en las nubes, su iglesia a levantar, el que no se prepare aquí se quedará. Mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. ¡Cuidvo! ¡Cuidvo! ¡Alavaré, alabaré, 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 alabaré a mi Señor! Cuando el número de los redimidos Todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabada Jehová Naciones todas, pueblos todos alababan Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Amén Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Amén Yo tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Yo tengo gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como río de agua viva Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva en mi ser Y alabada Jehová Naciones todas, pueblos todos alababan Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Amén Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Amén Aleluya, Santo Dios Hasta aquí mi parte Un hermoso privilegio, Señor Jesús Gracias, Padre mío Señor Dios de los cielos Gracias, Señor Agradezco al hermano Pastor Por esta parte que me concede Gloria al Señor, aleluya Se pueden poner de pie mis hermanos Gloria al Señor Vamos a entonar una alabanza Vamos a hacer para la honra Y la gloria de nuestro Señor Jesucristo Gloria Sea a ti, Señor Jesús Gloria Sea a ti, Padre Santo Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios El enemigo está como el león Urgiente allá afuera, hermanos Gloria a Dios Y entre el pueblo de Dios También buscando a quien devorar Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Pero nosotros nos tenemos que permanecer en oración Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Porque nuestra fuerza proviene de Dios Gloria a Dios Aleluya No tenemos que dejarnos Gloria a Dios Aleluya Gracias Padre Santo Gracias Padre Santo Gracias Señor Jesús Vamos a cantar este corito Gloria a Dios Aleluya Satanás Satanás ha querido detener Si lo saben cante conmigo La alabanza del pueblo poderoso Satanás ha querido detener La alabanza del pueblo poderoso Pero mi hermano tú sigue adorando Descenderá Descenderá el poder del cielo Pero mi hermano tú sigue adorando Descenderá el poder del cielo Satanás ha querido detener La alabanza del pueblo poderoso Satanás ha querido detener La alabanza del pueblo poderoso Pero mi hermano tú sigue adorando Descenderá el poder del cielo Pero mi hermano tú sigue adorando Descenderá y el poder del cielo Levanta la mano y alaba Levanta la mano Levanta la mano y alaba Satanás ha querido detener la alabanza del pueblo poderoso Satanás ha querido detener la alabanza del pueblo poderoso Pero mi hermano tú sigue adorando descenderá el poder del cielo Levanta la mano, levanta la mano y alaba, levanta la mano Satanás ha querido detener la alabanza de un pueblo poderoso Satanás ha querido detener la alabanza del pueblo poderoso Pero mi hermano tú sigue adorando descenderá el poder del cielo Pero mi hermano tú sigue adorando descenderá el poder del cielo Levanta la mano y alaba, levanta la mano Levanta la mano y alaba, levanta la mano Y alaba, levanta la mano y alaba Satanás ha querido detener la alabanza de un pueblo poderoso Satanás ha querido detener la alabanza del pueblo poderoso Pero mi hermano tú sigue adorando descenderá el poder del cielo Pero mi hermano tú sigue adorando Descenderá el poder del cielo y alaba, levanta la alabanza de un pueblo poderoso Y alaba, levanta la mano 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 y alaba Gloria a Dios, aleluya Gloria hacia el nombre del Señor El Señor me lo bendiga mucho mi hermano Poderoso Dios Así mismo mi hermano vamos a estar puestos de pie en reverencia a la palabra Y vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo Evangelio según San Mateo capítulo 24 Gloria hacia el nombre del Señor Te adoramos, te bendecimos Bendito sea tu nombre Jesús Evangelio de Mateo capítulo 24 Vamos a estar considerando los versículos del 3 al 14 Y después saltamos del 36 al 44 Poderoso, poderoso Dios Te adoramos Yo le voy a pedir a alguna de mis hermanitas A ver si me puede traer una botellita de agua Gloria hacia el nombre del Señor Te adoramos Evangelio de Mateo capítulo 24 Versículo 3 al 14 Y después estaremos saltando del 36 al 44 Gloria a Dios Te adoramos Jesús Gracias mi hermana Rita Bendito sea el nombre del Señor Cuando todos lo tengan me dejan saber con un fuerte amén Te adoramos Jesús Leemos la palabra del Señor A la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Y un pueblo que va para el cielo Dice Amén Amén Y estando él sentado en el monte de los olivos Los discípulos se le acercaron a parte diciendo Dinos cuando serán estas cosas Y que señal habrá de tu venida Y del fin del siglo Respondiendo Jesús le dijo Mirad que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos engañarán Y oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis Porque es necesario que todo esto acontezca Pero aún no es el fin Porque se levantará nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores Entonces os entregarán a tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes por causa de mi nombre Muchos tropezarán entonces Y se entregarán unos a otros Y unos a otros y aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán Y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Mas el que persevere hasta el fin este será salvo Y será predicado este evangelio del reino En todo el mundo para testimonio A todas las naciones Y entonces vendrá el fin 36 Pero del día y la hora nadie sabe Ni aun los ángeles de los cielos Si no solo mi padre Mas como en los días de Noé Así será la venida del hijo del hombre Porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Y casándose y dando en casamiento Hasta el día en que no entro en el arca Y no entendieron hasta que vino el diluvio Y se lo llevó a todos Así será también la venida del hijo del hombre Entonces estarán dos en el campo El uno será tomado y el otro será dejado Dos mujeres estarán moliendo en un molino La una será tomada y la otra será dejada Velad pues porque no sabéis a que hora Ha de venir vuestro señor Pero sabed esto Que si el padre de familia supiese a que hora El ladrón habría de venir Velaría y no dejaría minar su casa Por tanto también vosotros estad preparados Porque el hijo del hombre vendrá a la hora Que no pensáis Gloria sea el nombre del señor amante Dios y padre celestial venimos delante de tu presencia En esta hora pidiéndote señor amado Que sea voz de Dios y no palabra de hombre Señor moviéndose de una manera especial en este lugar Tú conoces la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones Señor ministra con poder Señor ayúdanos padre celestial Que a través de tu palabra podamos recibir la revelación divina Para poder caminar conforme a tu voluntad Quita todo aquello que quiera impedir señor Que tu palabra sea predicada con libertad Y con denuedo señor Reprendemos toda la duda Toda incredulidad Todo aquello que no es tuyo señor Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús Y declaramos señor amado Una palabra de bendición En la vida de tu pueblo En la vida de tu iglesia señor Para que podamos salir edificados de este lugar señor Entendiendo señor Que hoy más que nunca nuestra redención Está cerca señor De cuando creímos señor amado Todo te lo pedimos en el nombre del padre del hijo Y de tu santo espíritu señor amado Gracias te damos Amén y amén Gloria sea el nombre del señor Puede sentarse mi hermano Pero antes de sentarse Dele la mano a su hermano Que está a su lado Gloria sea el nombre del señor Y dígale el día se acerca Vamos a estar predicando bajo el tema El día se acerca Gloria sea el nombre poderoso de nuestro Dios Vamos a predicar en esta hora La palabra del señor Y yo le voy a pedir verdad Que estemos atentos a lo que Dios va a hablar En nuestras vidas en el día de hoy Porque yo creo que Dios quiere traer algo especial A su pueblo en esta hermosa tarde Si algo tenemos que entender Es que las misericordias de Dios son nuevas Cada mañana Cada mañana Dios tiene algo nuevo preparado para ti Cada mañana Dios tiene una bendición especial para ti Dios se encargó mi hermano De que usted pudiera llegar en este lugar Gloria sea el nombre del señor en el día de hoy Porque Dios tiene una palabra de bendición para tu vida Poderoso Dios Porque mire mi hermano Yo siempre he creído que como iglesia de Jesucristo Que nosotros somos Mi hermano A nosotros no nos corresponde juzgar al mundo No es trabajo de la iglesia andar juzgando al hermano Mi hermano Habrá un tiempo cuando la iglesia se siente juntamente con el señor A juzgar a las naciones Pero mientras ese día no llegue Nuestra responsabilidad Mi hermano Como iglesia de Jesucristo Es traer el mensaje de Jesucristo A la vida Es predicarle a la gente Que todavía hay una esperanza Es de predicarle a la gente Que aún en medio de la maldad Que aún en medio del pecado Que aún en medio de la corrupción La cual estamos viviendo en estos tiempos Todavía hay poder Todavía hay esperanza Todavía el día de salvación Mi hermano Está ahí dispuesto para recibirte Todavía el brazo de Jehová No se ha cortado Para con aquellos que le buscan en verdad Que mientras hay vida Mi hermano Hay esperanza Por eso yo le digo en esta hora Iglesia Que me escucha Es necesario que hoy más que nunca Busquemos a Jehová Mientras pueda ser hallado Que llamemos a nuestro Dios En cuanto Él está cercano Porque el día se acerca Hay un día que se acerca Mi hermano Y la iglesia tiene que estar A la expectativa Es una gran realidad Usted y yo no conocemos el día Pero tenemos que estar Velando en todo tiempo Ese ha sido el mensaje De Jesucristo Para su iglesia Velad Porque el día Y la hora nadie lo conoce Por eso usted Mi hermano Tiene que levantarse Cada día Como si ese día El Señor fuera a venir Por su iglesia Usted tiene que levantarse Cada mañana Como si ese día El Señor Viniera a buscar A su pueblo Es que tristemente La iglesia De nuestros tiempos Tiene la venida Del Señor Por tardanza Hemos Mi hermano Hecho caso Miso a la voz De Dios Y sus profetas Que nos hablan Día a día La palabra misma Nos enseña Que tenemos que estar Preparados En todo tiempo Que tenemos que estar Con nuestras vasijas Llenas en todo tiempo Es necesario Que nos llenemos Del aceite Del Espíritu Santo De Dios Para que cuando Ese día llegue Acabamos de estar Cantando Bendito sea el nombre Del Señor Que nuestra alma Volará Al son de la trompeta Mi alma volará Pero tenemos que hacer Una auto evaluación De nuestra vida Y hacer conciencia De la vida Que estamos viviendo En Cristo Y reconocer Si estamos mal Porque si la trompeta Suena Y usted no está Preparado Tristemente Mi hermano Por más que cante Mi alma volará Yo le aseguro Que no volará Por eso mi hermano Tenemos hoy Más que nunca Acercarnos A los pies De nuestro Señor Jesucristo Poderoso Dios Poderoso Dios Mi hermano No es responsabilidad De la iglesia Juzgar a Juzgar a la gente Juzgar al hombre Bendito sea el nombre Del Señor Mientras la iglesia Este en esta tierra Yo siempre he creído Que nuestro mensaje Debe de estar basado En los principios Cristianos Que se nos han dado Sin quitarle A la palabra Pero tampoco Mi hermano Añadirle Enseñando La sana doctrina De Dios A todos aquellos Que están sedientos De escuchar El mensaje De Jesucristo De escuchar El mensaje Del evangelio puro El cual es la leche Espiritual No adulterada Para que por ella Vamos a ver Vamos a ver una iglesia Llena del poder De Dios Bendito sea el nombre De Jesús Solo predicando A Jesucristo Vamos a tener En nuestras iglesias Hombres y mujeres Dispuestos a adorar Porque tales adoradores Son los que Dios Está buscando Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Gente mi hermano Que vive hoy en día Un evangelio cómodo Un evangelio La y gloria sea El nombre del Señor Si Dios me bendice Yo le adoro Si Dios no me bendice Yo no le adoro Si yo me siento bien Yo lo voy a adorar Pero si yo no me siento bien No me mire Gloria sea El nombre del Señor Porque yo ando de mala No mi hermano El cristiano Tiene que dar testimonio De que su vida Ha sido transformada Por el poder De la palabra De Jesucristo Y por el poder Del Espíritu Santo De Dios Que está con nosotros Y en nosotros Poderoso Dios Te adoramos Dios está buscando Una iglesia llena De adoración Mi hermano Pero tristemente Mi hermano Hoy en día A veces llegamos A la iglesia Y vemos mi hermano Caras apagadas Caras desanimadas Caras en medio Mi hermano De un pesar De un sentir De una tristeza De una congoja Y yo si he creído Mi hermano Siempre que en este mundo Vamos a tener Aflicciones Pero que aun en medio De la aflicción Usted y yo Tenemos que estar confiados Porque el que nos sostiene Se llama Jehová De los ejércitos Nuestra confianza Está puesta en Dios Nuestra confianza No está puesta En los hombres Poderoso Dios Yo siempre he creído Que el hombre Y la mujer Tienen que tener Un verdadero encuentro Con el Cristo De la gloria La gente no se va A convertir por miedo Yo siempre lo he dicho No es diciéndole A la gente Que se va a ir al infierno Que tú vas a conseguir Que se acerquen a Cristo No es diciéndole A la gente Bendito sea el nombre Del Señor Que se va a ir al infierno Que ellos van a aceptar Al Salvador Gloria sea el nombre De Jesús Es enseñándole Mi hermano Que todavía hay un Cristo De poder Todavía mi Cristo Tiene poder Todavía mi Cristo Salva Todavía mi Cristo Perdona Todavía mi Cristo Restaura Gloria sea el nombre Del Señor Mi hermano El miedo No convierte a nadie El miedo No va a convertir A nadie Cuando leemos la Biblia El Señor hablando A sus discípulos Le dice Gloria sea el nombre Del Señor Todos conocemos La historia de Lázaro Y el rico Aquellos dos hombres Murieron El rico Tuvo todas sus Placeres En esta tierra Pero cuando murió Se encontró Que se encontraba En el infierno Gloria sea el nombre De Jesús Pero Lázaro Que había sido Mi hermano Había sufrido Persecución Había sufrido Un sin fin de cosas Había sufrido Sobre esta tierra Vemos que muere Y abre sus ojos En el seno De Abraham Y en medio De aquella escena Vemos que aquel rico Comienza a decirle Gloria sea el nombre Del Señor Padre Abraham Padre Abraham Dile a Lázaro Gloria sea el nombre Del Señor Que moje su dedo Y que traiga Un poquito de agua A este lugar Viene el Señor Y le dice De este lugar No pueden pasar Para allá Ni de aquel lugar Pueden pasar Para acá Mi hermano Tenemos que entender Que todavía Mientras hay vida Hay esperanza Pero cuando tú mueras Mi hermano Lo que tú hayas sembrado Eso vas a cosechar Si te has sembrado Para la carne De la carne Vas a sembrar Corrupción Pero si has sembrado Para el Espíritu Del Espíritu Segará vida De ti depende A donde tú pasarás Tu eternidad Y mientras mi hermano Tú no hayas muerto Es tiempo de buscar a Dios Porque cuando tú mueras Mira mi hermano De allá ya no vas a poder Retroceder De estando allá Mi hermano Ya no vas a poder Tomar una segunda decisión Gloria sea el nombre de Jesús Y le dice Él dice el rico Entonces permítele Permítele a Lázaro Que vaya A un ángel Manda quien sea Que yo tengo cinco hermanos Para que ellos no vengan A este lugar El Señor le responde A los profetas tienen Que a ellos los escuchen Gloria sea el nombre del Señor Es que tenemos que entender Mi hermano Que así Un ángel del cielo Así Dios resucite a un muerto Y nos traiga un mensaje Así Jesucristo mismo Baje a la tierra nuevamente Y nos hable el Evangelio Mientras nosotros No abramos nuestro corazón Nuestra vida No va a poder ser transformada Porque un corazón Mi hermano Lleno de duda Y de incrudulidad El Señor No puede obrar En esa vida Poderoso Dios El único Mi hermano Que transforma La vida del hombre Y la mujer Es el poder De la palabra Juntamente con el Espíritu Santo De Dios Por eso es que yo No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder De Dios Yo no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Como también Al griego Dios no hace Acepción de personas El efecto Que hace la palabra Es igual Tanto en el hombre Como en la mujer El efecto Que hace la palabra Es igual Así en el anciano Como en el niño El efecto Que hace la palabra Es igual Así en el asiático Como en el anglosajón Mire mi hermano Para Dios No hay distinción De raza No hay distinción De persona Dios ama A todos por igual Y es por eso Que envió a su hijo A su unigénito En una cruz Para poder salvar Tu vida Y para que pueda Ser salvada Mi vida Por eso Mi hermano Es necesario Que creamos En el sacrificio De Jesucristo En la cruz Del Calvario Porque solamente Aquel que cree En el Será salvo Solamente Aquel que le acepte Como su salvador Ese verá A Dios Te adoramos Jesús Te adoramos Es por eso Que como ministros De Dios Que nosotros somos Como hombres Y mujeres De Dios Que nosotros somos Tenemos que tener Mucho cuidado Con la palabra Que estamos predicando Con el mensaje Que le estamos Trayendo a nuestra gente No podemos cambiar El mensaje Que se nos ha dado No podemos cambiar La palabra Que Dios nos ha dado Hay muchos predicadores Hablando de juicio En estos últimos tiempos Creyendo que de esa manera Van a persuadir A la gente De apartarse Del mal camino Pablo decía Yo he procurado Yo he venido A ustedes Mi hermano Con gloria Hacia el nombre Del Señor Pero yo he procurado Que mi palabra No sea Y mi predicación No sea con palabras Persuasivas De sabiduría humana Sino con demostración Del espíritu Y de poder Para que vuestra fe No esté fundada No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Mi hermano Nuestra fe Tiene que estar Puesta en Dios Y no en los hombres Nuestra fe Tiene que estar Puesta en Dios Y no en los hombres Es ahí donde radica El gran problema De la iglesia De nuestros tiempos La carencia Del espíritu Y del poder de Dios Mi hermano Ya no hay poder De Dios En nuestras iglesias Ya no hay palabra De Dios En nuestras iglesias Hay un montón De charlatanes Que se dicen Llamar profetas De Dios Hablando de juicio En estos tiempos Cuando Dios No ha hablado Mi hermano Yo puedo hablar En esta hora Y decir que Que viene un desastre Para tal país Mi hermano Eso lo sabe cualquiera Porque el mundo Le ha dado la espalda A Dios Pero tristemente Se han levantado Muchos profetas En estos tiempos Diciendo Que Cristo mandará Terremotos Que Cristo mandará Esto Que Cristo mandará Tsunami Gloria sea El nombre del Señor Poniéndole hasta fecha Y pasa la fecha Y el tal Juicio de Dios No llega Gloria sea El nombre de Jesús Haciendo que la gente Se haga más incrédula A la palabra del Señor No mi hermano Usted tiene que predicar El mensaje de Dios Déjele a Dios El juicio Que Dios se encargará Juicio viene de Dios Y vendrá Pero mientras el juicio Mi hermano De Dios llega Usted siga predicando La palabra De la salvación De Jesucristo Siga llamando A la gente Mientras la puerta Del arca de Dios No se ha cerrado Siga trayendo el mensaje Siga haciendo Al llamado Podrá ser que al final Solamente ocho Se salven Pero cumpla Con la responsabilidad Que Dios le dio Poderoso Dios Te adoramos Te adoramos Mi hermano Los predicadores De hoy en día Predican más Por lo que ven Que por la revelación De Dios Y usted no puede Andar predicando Ahí por lo que ve Gloria sea El nombre del Señor Porque usted Viera una cosa Pero el que conoce Los corazones Y los escudriña Ese se llama Jehová Dios de los ejércitos Y adoramos A veces vemos Una persona Y porque la vemos Media ahí Mal Gloria sea En el nombre del Señor Comenzamos Y nos ensanchamos Con aquella persona Y desde el altar Comenzamos a golpear A nuestra gente Golpeamos Empezamos a golpearla más En vez de levantarle La mano En vez de decirle Vamos a orar Por esta situación Vamos a orar Y vamos a buscar A Dios Porque todavía Dios hace milagros Y adoramos Jesús Pero carecemos Mi hermano Del discernimiento Carecemos Del poder De Dios Y de su Espíritu Santo Y es necesario Que en estos días Que estamos viviendo Busquemos la presencia Del Espíritu Para poder ver El cambio En la vida De la gente Porque el Espíritu De Dios Es el que escudriña Lo profundo Del corazón De la gente Revelándonos Así su condición Y usando La palabra Usando la palabra La cual es como Martillo Que quebranta la piedra Para traer Un quebrantamiento Al corazón Del hombre Y así poder Traer A los pies De Cristo La vida Y Cristo A su vez Lo lleva Hacia Dios Porque nadie Verá al Padre Si no es a través De Jesucristo Poderoso Dios Mi hermano Solamente Jesucristo Es el que puede Lograr lo que Ninguna filosofía Ninguna psicología Ni aun la teología Misma Puede lograr Lo que puede lograr Jesucristo Y su Santo Espíritu El milagro Del nuevo nacimiento Una vida Transformada Para Cristo Es por eso Que necesitamos Obreros Aprobados Por Dios Que usen bien La palabra De verdad Mi hermano Otra versión Dice que Divida sin error La palabra De verdad Necesitamos Necesitamos la presencia De Dios El ungimiento De su Santo Espíritu De Dios Necesitamos presencia De Dios Necesitamos unción De Dios Yo no se usted Pero yo no he venido A este lugar Únicamente escuchar Un mensaje Un sermón Yo he venido A buscar poder De Dios Yo he venido A buscar la presencia De Dios En este lugar Yo he venido A pedirle a Dios Un cambio En nuestra vida Yo quiero Que nuestras iglesias Sean revolucionadas Por el poder De Dios Que podamos ver Los milagros Que antes se veían Que podamos ver A Dios obrar Como antes Dios Obraba Porque Dios Sigue haciendo el mismo Ayer y hoy Y por los siglos En mi Dios Mi hermano No tiene sombra De variación Al Dios Al cual yo le sirvo Todavía no ha cortado Su mano de poder Todavía Dios Tiene poder Pidele a Dios Que Dios hará Háblale a Dios Y Dios responderá Te adoramos Jesús Te adoramos mi Dios Cristo dijo En cierta ocasión El que oye Mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Porque yo no he venido A juzgar al mundo Sino a salvar al mundo En otra ocasión Jesús mismo dice Yo he venido A llamar pecadores Al arrepentimiento Y si Jesucristo Vino a buscar al hombre Para llevarlo nuevamente A Dios Para poder Reconciliarnos Con Dios Entonces Porque como iglesia Mi hermano Estamos viviendo En estos tiempos Una división tremenda Dentro de nuestros templos Dentro de nuestras iglesias Que si tú no eres De los míos Conmigo no te metas Gloria sea el nombre Del Señor Mi hermano Cuando todos somos Miembros de un solo cuerpo Cuya cabeza es Cristo Y todos somos miembros Y estamos supuestos A servirnos los unos A los otros Tu necesidad Es mi necesidad Tu problema Es mi problema Tu gozo Es mi gozo Y es por eso necesario Que yo me goce Con los que se gozan Y que yo llore Con los que lloran Gloria sea el nombre Del Señor Y que tengamos Un mismo sentir Y un mismo pensar Y que no vivamos Ya mi hermano En una división Destruyendo nuestras vidas Destruyendo nuestras iglesias Poderoso Dios Pablo comprendiendo La situación Que se vivía En la iglesia de Roma Lanza una pregunta La cual yo te vengo A hacer en esta hora Pero tú ¿Por qué juzgas A tu hermano? Y tú ¿Por qué menosprecias A tu hermano? Porque todos un día Vamos a comparecer Delante del tribunal De Jesucristo Tú y yo Un día vamos a dar cuentas Por nuestras obras ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuestras iglesias Están siendo destruidas Por la murmuración Y el chisme Mi hermano Santiago nos decía Hablando de la lengua Poderoso Dios Un pequeño tan miembro Que a veces No podemos dominar Se nos hace tan fácil Hablar del hermano Se nos hace tan fácil Señalar al hermano Con esta lengua A veces alabamos Y glorificamos a Dios Y con esta misma lengua A veces hablamos De los hombres Y les maldecimos De una misma fuente No pueden brotar Dos aguas O adoras a Dios Y glorificas a Dios O eres hijo de Dios O eres hijo del diablo Pero tienes que tomar Una decisión O haces la voluntad De Dios O haces lo que te está diciendo La carne y el diablo Mi hermano Pero yo te aseguro Que si tú haces la voluntad Del Dios al cual le servimos Mi hermano Cuando la trompeta suene Mi hermano El Señor estará ya dispuesto A recibirte Con los brazos abiertos Así que acércate al Señor Mi hermano Acércate al Señor Acércate al Señor Poderoso Dios Es tiempo que como iglesia Reaccionemos y despertemos Del sueño en el cual Nos encontramos El enemigo está tomando Ventaja Mi hermano A la iglesia Se le ha delegado poder Dios ha dado poder A su iglesia Pero donde está ese poder Que estamos haciendo Con el poder Que Dios nos ha dado Cuando Cristo mismo Nos dice en su palabra Que mayores cosas Aún haríamos Bendito sea el nombre Del Señor Pero no las estamos viendo Porque estamos poniendo Nuestra mirada Más en las cosas terrenales Que en las cosas de Dios Estamos poniendo Nuestra mirada Más en el hombre Que en Dios Mi hermano Y la palabra nos dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Por eso es que yo mire Mi hermano Si algo yo procuro Es que mi Dios Este contento conmigo Si de algo yo procuro Mi hermano Es acercarme a Cristo Porque el hombre Mi hermano Cuando dice abrir la boca Te destruye Pero cuando Dios habla Dios trae bendición Para tu vida Cuando Dios habla Dios transforma tu corazón Cuando Dios habla Lo que el diablo Te ha quitado Dios te lo devuelve Cuando Dios habla Mi hermano No hay diablo No hay demonio No hay infierno Que se levante contra ti Poderoso a Dios Mire yo siento a Dios En este lugar Mi hermano Es tiempo Mi hermano De predicar El mensaje de Dios Es tiempo De buscar a Dios Mi hermano Poderoso Si el nombre de Jesús Que hemos hecho Con el poder Del Espíritu Santo De Dios A donde hemos metido El Espíritu Santo De Dios En nuestra iglesia Poderoso Dios Es tiempo Es tiempo de volver No es la fe Y la palabra Medusa Que solamente a través De la fe El justo Vivirá Solamente a través De la fe El justo Vivirá El justo Por la fe Vivirá Poderoso Dios A veces De Dios Y puerta Y puerta del cielo Y cuando uno Entra en ese lugar Lo que parece Mi hermano Es un lugar De víboras Y demonios Poderoso Si el nombre De Jesús A veces Vemos otro nombre Vemos por ahí Y dice aquí Esta es iglesia Casa de oración Y lo menos Que se hace Es orar Y buscar presencia De Dios En aquel lugar Mi hermano Cuando uno Dice Y habla de esta iglesia Esta iglesia Se llama pan de vida La gente Lo que espera Entrar Encontrar Cuando entre Por este lugar Es pan de vida Pan de parte de Dios Maná del cielo Gloria sea El nombre del Señor Por nuestro hermano Carlos Revelo Que nos decía Que él ha venido A buscar Palabra del Señor Yo creo que la gente Que ha llegado a este lugar Ha venido buscando Una palabra De parte de Dios Y esa palabra de Dios Dios te la va a dar En esta hora Por cuanto Dios Es grande Bordeando Dios Es misericordioso Sigue buscando a Dios Sigue predicando El mensaje de Dios Sin adulteración El mensaje De arrepentimiento Y conversión El mensaje De conversión Y salvación El mundo perece Pero es tiempo De decirles Que todavía Hay esperanza Que mientras la vida Tuya no se acabe Tú tienes una oportunidad Gloria sea El nombre poderoso Del Señor La humanidad Se destruye Pero todavía La puerta No se ha cerrado La puerta Todavía está abierta Para poder entrar Por ella Dios está buscando Hombres dispuestos A hacer la diferencia Dice la palabra Del Señor Cuando vamos Al capítulo 2 De Daniel Gloria sea El nombre de Jesús Poderoso Dios Creo que es el capítulo 2 Si estoy mal Me disculpa Hablando de los jóvenes Hebreos Dice la palabra Del Señor Que el rey Nabucodosor Mandó hacer una estatua Y mandó un edicto Que todo aquel Que escuchara La trompeta Al sonar De la trompeta Y de los instrumentos Musicales Tenía que doblarse Tenía que postrarse Y adorar Aquella estatua Aquellos jóvenes Hebreos Mi hermano Se opusieron Aquel edicto Mi hermano No les importó Pasar por el horno De fuego No les importó Mi hermano Sufrir las consecuencias Ellos decidieron Mantener su integridad A Dios Ellos decidieron Serle fiel A aquel Dios Al cual les había Llamado Gloria sea El nombre del Señor Y es que usted y yo Tenemos que entender Que el que se humilla Delante de Dios Dios lo exalta Pero el que se exalta Dios lo humilla Dice la palabra Del Señor Por cuanto aquellos jóvenes Decidieron Mi hermano Mantenerse Gloria sea El nombre del Señor Íntegro Delante de la presencia De Dios Y no se doblegaron Ante aquella estatua El rey Nabucodonosor Los mandó A meter aquel horno Y en medio De aquel horno De fuego La presencia de un cuarto Personaje apareció En escena Y es que tú Tienes que entender Que aunque tú Pases por el fuego No te vas a quemar Y si por las aguas No te anegarán Ni la llama Arderá en ti Mientras tú Decidas serle fiel A Dios Dios sigue siendo Fiel contigo Mientras tú Te mantengas Íntegro a Dios Dios cumple Sus promesas Contigo Dios no te va A abandonar Puede ser Que no te saque Del horno Pero se va a meter Contigo al horno Y va a humillar Al rey Gloria sea El nombre del Señor Te adoramos Mi Dios Te adoramos Mi Dios Y es que hermano No hay lugar Más grande Que delante De la presencia De Dios No hay lugar Más alto Dice una alabanza Que estar a los pies De Cristo Es a los pies De Cristo Es a los pies De Cristo Y dice la palabra Que como aquellos Jóvenes se mantuvieron Íntegro El rey miró Aquel cuarto personaje Y decía Quien es aquel No es acaso Que metimos solamente Tres jóvenes Porque hay un cuarto personaje Gloria sea El nombre del Señor Y tiene semejanza A los dioses Gloria sea El nombre poderoso De Jesús Mi hermano Es que cuando tú Caminas con Dios Tú tienes que entender Que la gloria de Dios Camina contigo Dice la palabra Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Gloria sea El nombre poderoso De Jesús Dios libró Aquellos jóvenes Del horno de fuego De tal manera Que ni un cabello De su cabeza Se quemó Ni sus ropas Olían siquiera A humo Aquel rey Mi hermano Viendo aquello Mandó a dar Un edicto Un edicto nuevo Que todo aquel Que blasfemara En contra del Dios De Israel El Dios De aquellos Tres jóvenes Tendría consecuencias Y es que usted Tiene que entender Que si usted Quiere cambiar A la humanidad Mi hermano Usted tiene que Caminar con Dios Estos tres jóvenes Hebreos Y su integridad Hicieron cambiar La opinión De aquel rey Aquel rey Mi hermano Cambió De una manera Poderosa Gloria sea El nombre Del Señor Te adoramos Mi Dios Puede ser posible Que tú no tengas El poder De cambiar Al mundo Pero mire Mi hermano Dios está buscando Dos o tres Dispuestos A hacer la diferencia Para poder cambiar Esta ciudad Dios está buscando Dos o tres Dispuestos A hacer diferencia Para cambiar A la sociedad Dios está buscando Dos o tres Que hagan la diferencia Para cambiar Esta comunidad Mira Dios necesita Uno Dos o tres Que se pongan De acuerdo Y le pidan Al Padre En el nombre De Jesús Que hagamos La diferencia Y Dios va a cambiar Tu vida Dios va a cambiar Tu hogar Dios va a cambiar Tu familia La iglesia Va a ser llena Del poder De Dios Nuevamente Poderoso Dios Te adoramos Jesús Te adoramos Mi Dios Te adoramos Te adoramos Te adoramos Mire No nos cansemos De hacer el bien No nos cansemos De hacer el bien Porque al final Cegaremos Mi hermano Si no desmayamos No nos cansemos Si de algo Nos tenemos De que cansar Es de vivir Un evangelio La y un evangelio Cómodo A veces queremos Ver el poder De Dios Transformando Nuestras vidas Pero no queremos Someternos a la voluntad De Dios Quieres ver a Dios En tu vida Mira es tiempo De hacer tesoros En los cielos Donde ni la polía Ni el orinco Rompen Ni donde ladrones Minan y hurtan Mi hermano Tenemos que poner Nuestra mirada En las cosas De allá arriba En las cosas Que no se ven Porque las que se ven Mi hermano Son pasajeras Mas las que no se ven Son eternas El carro que ahora Tiene mi hermano Mañana no va a estar Gloria sea el nombre De Jesús El día domingo Yo me quedé a pie El día pasado Porque tenía la confianza Puesta en el carro Y el carro Me dejó a pie Gloria sea el nombre Del Señor Del Señor Pero como mi confianza No está puesta En el carro Yo dije con carro O sin carro Yo tengo que llegar A la casa Del Señor Con carro O sin carro Yo tengo que buscar Presencia de Dios Mi hermano La casa Que tú tienes Quizás ahora diga Yo estoy tranquilo aquí Yo estoy cómodo En este lugar Aquí yo no pago Mucha renta Gloria sea el nombre Del Señor Hoy está Y te aseguro Que mañana No va a estar Gloria sea el nombre Del Señor Mi hermano El trabajo Con el cual a veces Nosotros ponemos La confianza Gloria sea el nombre Del Señor Porque nos da Los chavos Para pagar los viles Mi hermano Hoy está Pero mañana Le aseguro Que tampoco va a estar Gloria sea el nombre Del Señor Es más Le digo una cosa Este cuerpo Donde habita su alma Hoy está Pero el día de mañana Tiene que volver Al polvo de la tierra Por eso yo tengo Que poner Mi mirada en Cristo Mi mirada En la patria celestial Poderoso Dios Te adoramos Te adoramos Hay una patria celestial Esperando por usted Y por mí Hay una ciudad De Dios Mi hermano La nueva Jerusalén Esperando por nosotros Hay una promesa De salvación Dada por Dios Al hombre Hay un pueblo Mi hermano Que va para allá En el nombre de Jesús Donde no habrá más llanto Donde no habrá más tristeza Donde no habrá más dolor Mi hermana Mi hermana Mélida Allá ya no va a haber enfermedad Gloria sea el nombre Del Señor Mi hermana Rita Allá ya no van a haber problemas Hermano Omar Allá todo va a ser gozo Y alegría Hermano Revelo Allá nos vamos a gozar Con la presencia De Dios De día Y de noche En la eternidad Porque allá no hay noche Gloria sea el nombre Del Señor Porque la gloria misma De Dios Va a iluminar Aquella ciudad Poderoso Dios Mire mi hermano Muchos agarrarían Este capítulo 24 de Mateo Y empezarían A hablarle de juicio Pero yo no he venido A hablarte de juicio Yo no he venido A hablarte de juicio En el día de hoy Y no es que no habrá juicio Porque juicio hay Gloria sea el nombre De Jesús Pero el juicio Yo se lo dejo a Dios Dios es justo Y Dios juzgará Dice su palabra Que él no tendrá Por inocente al culpable Dios es un Dios justo Mi hermano Que aborrece el pecado Aborrece la maldad Y al final Cada quien dará cuenta De lo que ha hecho Pero yo he venido A hablarte en esta hora Gloria sea el nombre Del Señor Que las señales Que nosotros estamos viendo En estos días Las señales Que se nos están dando Es prueba inequívoca De que el día Se acerca Así que levanta tu cabeza Así que ven Y postra Delante del Señor Porque nuestra redención Se acerca Nuestra redención Se acerca El día del Señor Se acerca El día del Señor Viene iglesia Y yo no sé usted Pero yo me gozo Cada vez que yo veo Gloria sea el nombre Del Señor Las señales de Dios Hablando a mi vida Yo me gozo Porque yo estoy viendo La promesa de Dios Cumpliéndose Sobre la humanidad Mi hermano Sobre la iglesia Que Dios no nos dejaría Huérfanos Que Dios no nos dejaría Solo Poderoso Dios Si hay algo Que la iglesia No debe de hacer Mi hermano Es andar juzgando No es nuestra responsabilidad Andar juzgando A la gente No es nuestra encomienda Mandar a la gente Al infierno Nuestro trabajo Es llevarlos A los pies de Cristo Que estamos en un periodo De gracia inmerecida Que todavía la puerta Está abierta Y que tenemos que aprovecharla No para vivir pecando Sino para arrepentirnos Y salvarnos Pero si hay algo Que la iglesia Debe de predicar Y no está predicando En nuestros tiempos Mi hermano Porque si ha desenfocado Es que tenemos que decirle Al mundo Que debemos estar velando Porque Cristo viene Cristo está en las puertas Cristo viene a buscar Una iglesia pura Una iglesia sin mancha Una iglesia que ha sido comprada A precio de sangre Mi hermano Este periodo de gracia Se acabará El día que Cristo Venga por su iglesia Así que digámosle A este mundo Que aproveche Que la puerta Todavía está abierta Y que entre A encontrarse Con su Señor Es tiempo de prepararse Para entrar Por la puerta estrecha Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que nos lleva A la perdición Pero mi hermano Mi hermano Es tiempo Es tiempo De buscar a Dios No estamos golpeando Al aire No estamos sirviéndole A un Dios falso Estamos sirviéndole Al único Dios verdadero Que cuando habla Lo que habla Se cumple Y hoy en día Vemos como su palabra Cada vez se hace Más real En cada una De nuestras vidas Poderoso Dios Vemos en el capítulo 24 de Mateo A los discípulos Preguntándole a Jesús Acerca de los acontecimientos Acerca del fin Jesús comienza A darle la señal Que caracterizaría En el curso histórico De los últimos días Y como estos acontecimientos Se intensificarían A medida que se acerca Al fin Poderoso Dios Y una de las primeras Advertencias Que nuestro Señor Nos hace Fue el aumento De los falsos profetas Diciendo Que vienen en nombre Del Señor Cuando Dios No los ha mandado Una de las primeras Señales que el Señor Nos da a gloria Hacia el nombre De Jesús Es que muchos Vendrían en su nombre Cuando Dios No los habría mandado Bendito sea el nombre Del Señor Y es que uno De los primeros Y más grandes problemas Del tiempo Del fin Es que la iglesia Apostatara de la fe En Cristo Y el aumento De la apostasía En nuestros tiempos Es grande El apartarse De la voluntad Del Evangelio Mi hermano Lleva a una iglesia Apostatar de la fe Gloria sea el nombre Del Señor La iglesia De nuestros tiempos Se ha unido Al pensar Y al sentir Del mundo Diciéndole A lo bueno Al malo Y a lo malo Bueno Usted tiene que llamar Al pecado Pecado Y a lo que es De Dios De Dios Gloria sea el nombre Del Señor Dándole Mi hermano A lo del César A lo del César Y a lo de Dios A dárselo a Dios Te adoramos La iglesia del Señor No puede Unirse al mundo No podemos Pensar Como el mundo Bendito sea el nombre Del Señor Te adoramos Mi Dios Pero la iglesia De nuestro tiempo Mi hermano Vive una crisis Espiritual Que tiene que ser Mi hermano Un vivo Una viva señal De que la venida Del Señor Se acerca Poderoso Dios Porque si nosotros Vemos mi hermano Si nosotros Estamos viendo Los acontecimientos Que se están dando Alrededor del mundo Esas son consecuencias Del problema En el cual La iglesia Se encuentra Porque dice La palabra del Señor Que la iglesia Ha sido puesta En este mundo Como luz En medio De las tinieblas Que la iglesia Ha sido puesta Gloria sea el nombre Del Señor En este lugar Para libertar Al que está oprimido Gloria sea el nombre Del Señor Mi hermano La iglesia Tiene que entender Que cuando el Espíritu De Dios Está en un lugar Allí hay libertad Allí hay libertad Una iglesia No puede estar atada La iglesia Tiene que ser libre Por el poder De la palabra Del Señor Mi hermano Somos luz En las tinieblas Somos la sal De la tierra Pero que dice La palabra Gloria sea el nombre Del Señor Si la sal Se desvaneciese Con que será salada No sirve más Para nada Si no para ser Echada afuera Y hollada Por los hombres Si el mundo Se encuentra En la condición En la cual está Es porque la iglesia Ha dejado de ser La sal de la tierra La iglesia Ha dejado de servir Para lo que fue creada Gloria sea el nombre Del Señor Y como consecuencia Vemos los males Como consecuencia Vemos la condición De la humanidad Como consecuencia Vemos lo que el hombre De hoy Quiere hacer Mi hermano Cada quien hace Lo que le viene en gana Gloria sea el nombre Del Señor Pero gloria Damos al Señor Que aún en medio De los tiempos Más difíciles Que aún en medio De los momentos Más críticos De la humanidad Dios siempre Ha mantenido Un remanente fiel Dios siempre Ha guardado Un remanente fiel El cual no Doblegue sus rodillas Ante los baales De este mundo Mi hermano Quien quiere ser Parte de esa iglesia Quien quiere ser Parte de ese remanente fiel Quien se quiere ir Con el Señor Cuando la trompeta suene Quien le quiere servir A Dios con integridad Poderoso Dios Y adoramos Es tiempo Es tiempo de aferrarnos A la palabra Es tiempo de fundamentar Nuestra fe en Jesucristo Mi hermano Para no ser engañados Por estos falsos maestros Y estos falsos profetas La iglesia tiene que despertar Y dejar de seguir a los hombres Y empezar a buscar a Cristo Hay mucha gente dentro De nuestras iglesias Teniendo nuevas revelaciones Diciendo que Dios le habló esto Diciendo que Dios le habló a otro Gloria sea el nombre del Señor Predicando un evangelio torcido Que dista mucho de la verdad Pero es que aún dentro De nuestras iglesias Se está practicando el ocultismo Aún dentro de nuestras iglesias Mi hermana Se está practicando el espiritismo La influencia de los demonios Mi hermano Desde nuestros altares Es mucha Yo no sé mi hermano Lo que usted ha venido a buscar Pero yo he venido a buscar Presencia de Dios Yo no he venido a buscar Una palabra de hombre Yo he venido a buscar Presencia de Dios Y para poder buscar Presencia de Dios Necesitamos el discernimiento Del Espíritu Santo de Dios Para entender lo que es de Dios Y lo que no es de Dios Gloria sea el nombre del Señor Por eso yo siempre le aconsejo A mis hermanos No ponga su confianza en mí Ponga su confianza en Cristo Tarde que temprano Este que está aquí Le puede fallar Tarde que temprano Le aseguro que este que está aquí Le va a fallar Pero mi Cristo No ha fallado nunca Mi Cristo no le falla a nadie Gloria sea el nombre del Señor Y adoramos Jesús Y adoramos mi Dios A veces somos movidos Por cualquier circunstancia Somos movidos Por cualquier viento De doctrina Bendito sea el nombre del Señor Oímos de guerra Y de rumores de guerra Oímos de que se levantaría Nación contra nación Reino contra reino Oímos de que habían rumores De guerra Hambre y terremoto Pero Dios nos dice No os turbéis Todo esto es necesario Que acontezca Pero todavía no es el fin Todo esto es principio De dolores La tierra está gimiendo Buscándose redimida Estás gimiendo tú Estás buscando ser redimido tú Es necesario Que la iglesia se levante Y comience a decir ven Que la novia Que la esposa Se levante Y comience a decir ven Que todos nos unamos A la voz del Espíritu Que dice Ven Señor Jesús Ven Ven Señor Jesús Ven Yo no sé cuántos Están llamando a Dios Dice la palabra Que cuando dos o tres Se reúnen En su nombre Y se ponen de acuerdo En una sola cosa Y se la piden al Padre Gloria sea el nombre del Señor En el nombre de Jesús El Señor contesta Sabe por qué El Señor no ha venido Porque la iglesia No le está buscando Porque la iglesia No lo está pidiendo Porque la iglesia No está pidiéndole A su esposo Que venga Yo no sé usted Pero yo le estoy pidiendo Que venga pronto Que yo ya no quiero Ver tanta maldad Yo ya no quiero Ver tanto pecado Yo me quiero ir con Él Yo me quiero ir con Él Gloria sea el nombre Poderoso del Señor Te adoramos mi Dios Hay una persecución Que se viene levantando Desde hace tiempo La iglesia Mi hermano Del Señor Está siendo perseguida Poderoso Dios Por causa de nuestra fe Es una gran verdad Que hasta el día de hoy Dios nos ha guardado Y no nos ha permitido Que nos persigan De la manera Que muchos países Del oriente Los cristianos Están siendo asesinados Muchos pastores Muchos hermanos Muchos Mire mi hermano Hermanos nuestros Allá Gloria sea el nombre Del Señor En el África En esos países De por allá Del Asia Mi hermano Están padeciendo Una persecución Tremenda Quizás el día de hoy Muchos han muerto Por causa de este Evangelio Y usted hoy No quería venir a la iglesia Porque estaba cansado Mire el Señor Reprenda Gloria sea el nombre Del Señor La pereza espiritual Mire aunque esta carne No quiera Usted tiene que empujarla Y llegar a la casa Del Señor Mi hermano Porque el día Llegará el día Que ya no habrá Libertad para adorar Llegará el día Que ya no habrá Libertad para buscar Presencia de Dios Llegará el día Mi hermano Donde todos Podrán practicar La religión Que quieran Menos el verdadero Cristianismo Gloria sea el nombre Del Señor Mi hermano Y lo estamos viendo En nuestros tiempos Poderoso Dios Y aunque es una Gran realidad Que Dios se encarga De poner Reyes Y quitar Reyes Y él pone En eminencia Al que él Quiere poner Mire mi hermano Los candidatos Que ahora tenemos Para ser líderes De nuestras naciones Mi hermano Dejan mucho Que desear Y tenemos Y tenemos que Tener cuidado El Señor Y que vamos a hacer Cuando esto Acontezca Que vamos a hacer Cuando el mundo Se levante En contra nuestra Que vamos a hacer Cuando tengamos Que sufrir Por causa Del Evangelio Yo no se usted Pero yo seguiré Siendo el mismo Yo le pido A Dios Que me ayude Para seguir Siendo el mismo Para poder Mantener mi integridad Para seguir Predicando El Evangelio De Jesucristo Con amor Para seguir Diciéndole A mis enemigos Que todavía Dios salva Y que todavía Dios restaura Para poder decirle A la humanidad Que todavía Hay esperanza Poderoso Dios Aleluya Pero mi hermano Vemos como Aún la misma Iglesia Ha sido Insensible A los Atrocidades Que están Ocurriendo Hoy en día Y es que Tenemos que entender Que por causa De la maldad Del amor De muchos Se enfriaría Lo dice la palabra Y lo estamos viendo Desde nuestros altares Mucha gente Mire mi hermano Hablando de juicio De Dios Hablando de un grupo Y aniquilando Los benditos Y el nombre del Señor Porque dice la palabra Que si nosotros Mi hermano Si nosotros Mi hermano Gloria sea El nombre de Jesús Odiamos a nuestros hermanos Ya somos homicidas Mi hermano No podemos ponernos En contra de la gente Lo que tenemos que hacer Es reconciliarlos Con Cristo No nos vamos A unir a ellos Y a las cosas Que practican Gloria sea El nombre del Señor Porque el mundo Siempre estará En enemistad Con Dios Pero si algo Dios nos ha Mandado a hacer Es a llamarlos Para que ellos Se conviertan A nosotros Y no nosotros A ellos Para que ellos Puedan entrar Al arca Gloria sea El nombre del Señor Y poder salvarse De la ira Que ha de venir Sobre esta tierra Poderoso Jesús Mi hermano Si hay alguien Que se tiene Que arrepentir Y convertir A Cristo Esa es la iglesia La iglesia Necesita nacer De nuevo El mundo Es mundo Pero tú Tienes que procurar Por salvar Tu alma Mire mi hermano Muchos de nuestros Familiares Están en el mundo Ahora mismo Se encuentran En el mundo Por el dedo Acusador Que un día Levantamos En contra de ellos Porque no tuvimos Misericordia Y dice la palabra Que juicio Sin misericordia Se hará con el Que no tiene Misericordia Mi hermano Si de algo Yo tengo temor Mi hermano Bendito sea El nombre de Jesús Es de que un día Dios me llame a cuenta Por haber enviado Al infierno A uno de sus pequeñitos No mi hermano Tenemos que decirle A la gente Tenemos que hacer Un llamado a la gente Que todavía 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 La puerta Está abierta Pero que no podemos Seguir esperando Porque el día Se acerca El día Se acerca El día Viene Y la hora Es gloria Hacia el nombre Del Señor El día Es mi hermano Este es el día De salvación Este es el día De tu salvación Yo no sé a que Tú viniste Pero yo vine A buscar poder De Dios Bendito sea el nombre De Jesús Mire mi hermano Los apóstoles Le preguntaron Al Señor Cuando serán Estas cosas Y que señal Tú nos puedes dar Bendito sea el nombre Del Señor De aquel gran día El Señor Le dice Nadie sabe el día Ni la hora Ni aún el hijo Lo sabe Solamente mi padre Que está en los cielos Gloria sea el nombre Del Señor Pero yo les voy a dar Una señal En esta hora Yo les voy a dar Una señal Para que ustedes Puedan estar preparados Como en los días De Noé Cuando todos Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dándose En casamiento Un día De fiesta Cual el mundo Gloria sea el nombre Del Señor Estará tranquilo Y dirá Aquí todo Está bien Entonces Cuando nadie Lo espere Mi hermano Sorpresivamente La trompeta Sonará Sorpresivamente La trompeta Sonará Uno será tomado El otro Será dejado Gloria sea el nombre Del Señor Aquellos que hayan Hecho la voluntad De Dios Aquellos que tengan Las arras Del Espíritu Como herencia Aquellos que caminen Conforme a la voluntad Del Espíritu Mi hermano El Espíritu De Dios Abrirá Nuestro oído Espiritual Porque aquella Trompeta No la escuchará Todo mundo Solo los hijos De Dios Solo los hijos De Dios Podrán entender El llamado Que Dios Está haciendo Gloria sea el nombre De Jesús El día Se acerca El día Viene Gloria sea el nombre Del Señor Y nos sorprenderá A todos Yo no sé Qué clase De evangelio Tú estás viviendo Pero mira Mi hermano Si estás Como que Medio torcido Este es el día De hacer Y arreglar Cuentas Con el Señor Este es el día De enderezarse Delante de Dios Este es el día De buscar Su presencia Este es el día De arrepentirse Y convertirse El día Se acerca Cristo viene Gloria sea el nombre Del Señor Yo no te vine A hablar de juicio Yo te vine A hablar de salvación Cristo viene Mi hermano Aprovechate Aprovechate Y entra Porque la puerta Todavía está abierta Póngase de pie Gloria sea el nombre De Jesús Poderoso Dios Y adoramos Mi Dios Hacemos un llamado Hacemos un llamado Todo aquel que Quiera La oración Pase al frente Si se quiere arrepentir Mire acérquese a mí Dígame Pastor Yo me quiero reconciliar Poderoso Dios Mire yo mismo Me tengo que reconciliar Con Dios Todos los días Fallamos Todos los días Pecamos Por eso el cristiano Tiene que vivir Arrepentido Delante de Dios Todos los días Poderoso Dios Y adoramos Jesús Yo le voy a pedir A mi hermanito Francisco Que nos ayude Aquí con Con la música Perdone Pero lo voy a aprovechar Mientras lo tenga Gloria a Dios Que nos ayude Aquí con una Alabanza Gloria sea El nombre de Jesús Hacemos un llamado El llamado Está en pie Acercarse a Dios Y adoramos Jesús Y adoramos Mi Dios Poderoso Mi Dios Gloria sea El nombre de Jesús Te adoramos Te adoramos Hable con su Dios Que Dios Está en este lugar Dios es bueno Dios es bueno Dios es bueno Te adoramos Te adoramos Mi Jesús Gracias Señor Gracias Señor Acercaos a Dios Y Él se acercará A vosotros Gloria al que vive Te adora mi alma Está cayendo Aquí Poderoso Dios Es tan fuerte Sobre Te adoramos Jesús Mis manos Levantaré Poderoso Poderoso Mi Dios Te adoramos Jesús Y su gloria Tocaré Él está aquí Él está aquí Gloria a Dios Algo está Cayendo Aquí Es tan fuerte Es tan fuerte Sobre Mí Mis manos Levantaré Cantaré Joderoso Mi Dios Padre en esta hora Señor amado Y su gloria Tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando herida Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Sí, Señor Es tan fuerte sobre mí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí